¿Qué es tan gracioso? ¡Los animales bobos! ¡No me canso de ello! Desearía poder tener la tele siempre conmigo para verlos siempre. Eso es. Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Eso creo, cerebro, pero si me clono, ¿cómo sabré a cuál disparar cuando sea malvado? No, Pinky. Todo está muy claro ahora. Para conquistar al mundo, hay que darle a la gente lo que en verdad quiere. Muy bien, cerebro, lo haré, pero solo si es sabroso y acorde a mi carácter. Silencio, Pinky. Hay que trabajar. Llamada entrante. Al fin, Pinky. Mi humilde invento al fin rinde sus frutos. Contempla la era del Internet. ¡Qué bien, cerebro! Yo pasé estos 22 años bajo rigurosa psicoterapia y descubrí que nuestra codependencia no se basa en un deseo mutuo de querer conquistar el mundo, sino a tu sistemático abuso emocional y físico sobre mí. Silencio, Sofengo. ¡Claro! ¡Me merecía eso! El Internet es la más poderosa herramienta de información jamás creada. ¿Y sabes para qué la usan los humanos? ¡Claro! ¡Pero dudo que pueda decirlo! Sorpresivamente no, Pinky. Pon atención. Verás, a los humanos les obsesionan los animales lindos y tontos. No los pueden ignorar. En cuanto suben tan adorables videos a Internet, Los Ángeles, el mundo entero se maravillan. Londres, Francia, Rusia, Italia. Y así, con esa falta de atención, son los peones perfectos para... mi plan maestro. Me volveré el animal más lindo y tonto del Internet. Y en cuanto los tenga cautivados con mi entrañable fotografía, voy a activar este filtro subliminal polarizado y todo el mundo estará bajo mi control. ¡Gracias a la manipulación de la sonda salva del cerebro humano! ¡Hay un tumba, no!